Una juez rechaza la querella de Vos por tráfico de influencias de Begoña Gómez en la computense. Estamos hablando de la juzgada de instrucción número 34 de Madrid. Se llama Coro Monreal y ha archivado la querella de Vos que había presentado contra Begoña Gómez por la cátedra y el máster que dirigía en la Universidad Computense de Madrid tras descartar que concurrían indicios. Yo no sé cómo estaría echada la querella de Vos. Lógicamente, a lo mejor, si es una castaña pilonga, pues puede que se la hayan desestimado. Señor Pardo, pero según indican las informaciones, yo no la tengo, entonces no puedo hablar, pero las informaciones hablan que la querella ha sido desestimada, que era la querella de la apropiación indebida de famosos software. A ver, lo que tú estás diciendo, lo primero que creo que en esa noticia hay un error, porque ellos hablan de tráfico de influencias, que no habría tráfico de influencias, lo que habría sería una malversación, una apropiación indebida, o podría haber otros ilícitos. Yo creo que Gabriel lo ha explicado de maravilla, el nexo de unión que existe entre diferentes actos funcionarios. Y lo que decía aquí nuestro amigo Simón, despolitización de los órganos del Estado ya. No se puede continuar en España con los órganos políticos del Estado. Los órganos del Estado, Junta Electoral Central, Fiscalía, Abogacía del Estado, Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, tienen que ser despolitizados a través de un procedimiento que se puede hacer perfectamente de elección por parte de los órganos de los jueces, a través de los jueces e incluso sometiendo a referéndum o sometiendo a votaciones a los ciudadanos. Lo que no puedo permitir es que haya relaciones de influencia y donde ahora mismo haya un magistrado, que es el magistrado Campo, que pueda pronunciarse en la ley de amnistía del Tribunal Constitucional, perdón, en el Tribunal Político Constitucional o Político Anticonstitucional. No podemos continuar con esto, o sea, es que no se puede continuar. Está llegado a un punto en el cual, como no metamos mano los ciudadanos y la sociedad civil, y digamos, hasta aquí hemos llevado, nos vamos a encontrar con Venezo... Ya estábamos, ya estábamos. Esto no va a ser un cuento, Jesús. Porque luego tú hablas de Pilar y de Yopi y de tal, y dices tú, pero ¿cómo es que un juez viene a la política y luego vuelve a la magistrada? O sea, pero ¿cómo es esto? O sea, tú vas a la política del Partido Socialista y luego vuelves a ser juez, pues no puedes volver a ser juez. Tú te has ido a la política, te vas a la política y sigues a la política o luego vuelves a la empresabilidad, pero tú ya no eres más magistrado. ¿Qué es eso de volver? ¿Tú eres imparcial? ¿De verdad, Jesús, que tú vas a ser imparcial? Luis, es que partimos de la base que ningún funcionario público puede irse a la política. Porque entonces... No debería. Deja, deja de ser autónomo e imparcial. Punto. Pero es que si a todo lo que habéis dicho, que ya es gravísimo per se, todo lo que habéis dicho es gravísimo, es gravísimo. Es pensar que estamos a niveles de Venezuela, a todo eso le juntas el poder económico. Que el poder económico son la gente del IBEX que hace los chanchulleos y que luego, a través de las universidades, por ejemplo, a la mujer del presidente, le llegan dinerito para hacer un software, le llega dinerito para hacer un máster, y los medios de comunicación, sus rogados a través de las subvenciones públicas que da el Partido Socialista a través del BOE y los millones de euros. ¿Quién está vendiendo? Que eso es la política buena y lo que nosotros hacemos aquí es la política mala. No, los tíos que están subvencionados con cientos de millones. Pues amigos, vamos.